¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien y los dejo con esta gatunota. El canciller mexicano Marcelo Ebrard informó este domingo que si Evo Morales decide solicitar asilo político tras su renuncia a la presidencia de Bolivia, se le otorgará en la Embajada de México en la Ciudad de La Paz, donde ya recibió a 20 personalidades del Ejecutivo y Legislativo de aquel país. A su vez, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo en su cuenta de Twitter Denuncio ante el mundo y el pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucciones de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona. Asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. También el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, escribió en su cuenta de Twitter Por lo pronto, ya que mañana daremos a conocer con amplitud nuestra postura. Reconocemos la actitud responsable del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien prefirió renunciar a exponer a su pueblo a la violencia. En Twitter se hizo viral en tendencias el hashtag México con Evo. Si bien sabemos, no es el primer presidente de origen indígena en ser perseguido, ya que nuestro país, Benito Juárez, la derecha le ha declarado la guerra a la democracia en Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.